El de Juan Marín, en Molina de Segura, es uno de los siete centros de salud de la región que incluye ya la videoconsulta en la atención diaria a pacientes. En teoría no podemos tocarnos, lo que sí que necesitamos es comunicarnos, comunicarnos y recuperar la relación médico-paciente y la comunicación. Y precisamente por eso hay muchas situaciones en las cuales es fundamental el tener una visión directa de las personas para poder analizar algo que nosotros como médicos de familia utilizamos mucho, que es la comunicación no verbal, no solamente el hablar sino también el vernos, el ver cómo se expresan las personas, cómo gesticulan, cómo reaccionan ante lo que decimos, cómo exploramos sus expectativas, cómo valoramos lo que para ellos es importante. Médicos de familia, pediatras y matronas se encuentran ya inmersos en este sistema incorporado a la atención primaria durante la gestión de la pandemia y que facilita las consultas que no requieren de exploración física. Por ejemplo, el hecho de poder visualizar una lesión dermatológica. Por ejemplo, un dato fundamental es la fatiga. Pero claro, si uno le pregunta por teléfono qué es fatiga, pues fatigado. Yo cuando preguntaba a mis pacientes casi todos se sentían fatigados. Pero claro, no es lo mismo eso que visualizarlo, que ver la cantidad de respiraciones por minuto, que ver si dificulta para hacer una cosa normal. Es una herramienta eficaz, aseguran los facultativos, pero que no sustituirá a las consultas presenciales. Es importante que quede claro que nosotros queremos seguir viendo a los pacientes. Lo que pasa es que nuestra realidad nos obliga a tener que poner unos límites y seleccionar a aquellos pacientes que realmente tienen que tenerse presencialmente. Ir a videoconferencia es una opción alternativa a esa presencialidad. Así las cosas, la videollamada para atender al paciente supone un gran avance. En otros países, hace ya muchos años que está puesto en marcha, en Australia, en Escocia, hay países en los que este es un tema que ya lleva un sueño funcionando y se contempla como una opción alternativa que se hacía incluso antes de la aparición del coronavirus. Entonces, estamos empezando, estamos valorando las posibilidades y las dificultades técnicas y yo creo que todavía no tenemos suficiente información. Yo las que he hecho, la impresión de los pacientes es excelente. Experiencia óptima de este servicio que vive una fase inicial que evita desplazamientos innecesarios a los ciudadanos y que también permite opciones como la de realizar sesiones grupales con varios pacientes a la vez, como en el caso de las matronas con la preparación al parto.